¿Qué pasa chaval? Aquí el KK22 comentando Call of Duty Blackout 2 Express baja confirmada Y nada, vamos a ver, vamos a ver Porque este juego me tiene ya un poquito hasta... Vamos, hasta donde se ve y tal Voy a poner esta Oh, y voy yo en 4 rayas No me lo creo, por favor Que raro en este juego yo 4 rayas Bueno, pero voy con un olagazo gracioso, gracioso Anda va, chetado Bueno, voy con un olagazo que... No me lo creo ni yo, tío Bueno, llegó el chulo de la escopetica y te mata, claro Ah, es loico Bueno, tío, y sale huyendo Vale, llevo una al largo Pues me voy a poner esta en... Bueno, a rabar Vale Vamos, colega ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están Mira el chetado Mira el chetado este Vale Está nuestro respaldo Bueno A ver ¿Quién ha llegado? ¡El de la escopetica otra vez! ¡Claro! ¡Escopetica dando por culo! ¡Lo suyo! No pasa que me ha pillado el de la escopeta, niño Madre mía Bueno Vamos a silencio Me da igual que me maten Me da igual, Killo Me da igual, Killo Me da igual Que me maten Killo, pero que nada Que suena así, tío Un silencio Vale 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 Venga Espero que no me pille otro bar de la escopeta El cabrón este Aquí había uno Ah, vale Me lo he cargado yo Vale, vale, vale Es la Scorpion Me voy Madre mía La que hay ahí liada, tío Tú, tú, tú Corre, corre Por tu madre Por tu padre Vale ¿Dónde? ¿Franco en dónde? Vale Yo ve Hola Aquí hay uno ¡Eh! De la escopetita otra vez Ah, no Veo una escopeta Y me pongo loco ya Venga Vale Están por aquí Hemos bailado Nos creamos tanto Que bailamos Chavala No, tío No Me pilla recargando Tío La madre que los parió Deciros de que Juego muy poco Al calodote Ahora Porque es que me toca La fibra óptica, tío Porque Como me va la conexión No me gusta Aguarle Bueno, tío No muere ¿Cómo voy? 18, 6 Bueno No está más A ver Necesito un arma En largo, tío Vamos Te han reventado La cabeza Amigo Baja Denegada Y a mí también Claro Y a mí también Venga Vamos a guardar La meta Dispara Bien Killo Vamos a recargar Bueno, tío Me parece increíble La data Que tienen Las granadas Tío Como revientan Las putas granadas Vale Como revientan Las putas granadas Tío Ha desaherao Vale Vale Esta me la llevo La mía Y esta también Me la llevo La mía Y aquí viene Ahí campeando Claro Lo suyo Vale Y esta me la llevo Que no tiene nombre Mierda Mierda Corre, corre, corre Roberto Va, tío Va Ahí Los Robert Todos estos Tío Venga ¿Cuál es esta banda? Tampoco Ah, tío Bueno, bueno 30 Muy 30 No 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 vamos más No vamos más Están todos aquí campeando ¿Dónde vas? Chetado Franco Me voy Me voy Ah, va Venga Vamos a cogerla Por si acaso Vamos a cogerla Por si acaso ¿Dónde estáis? Bueno Me reventó Me ha reventado Tío Te voy a reventar yo Mamón Eh, cogerla Bueno, tío No me ha dado tiempo Ni a dispararle Tío No me ha dado tiempo Ni a dispararle La han matado Por mi culpa Bueno Me he suicido Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, tío Joder Sí, huye Sí, huye, huye 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 Dame esta arma Esta arma está super chetada Mega hiper chetada Bueno Está hiper mega Super chetada Pero no A mí A mí no me mata A ellos sí Pero a mí no Ahora no Venga Por ahí había uno Es que están aquí Nada más, tío Es que están aquí Nada más Como verá Están ahí Nada más Bueno, tío Es de ese que no muere, tío Es franco Es franco inmortal Bueno, están todos aquí Joder, tío Venga Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Claro Bueno, tío Bueno, tío Venga Otro por ahí Otro por aquí Alguien más por aquí Juanada 42, 18 Espero que os haya gustado Chavales Masacre 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 en la estación Podríamos decirle Suscribirse Comentar Y nos vemos En el próximo vídeo Pues nada Os dejo la clasificación 42, 18 Hasta el próximo vídeo De Call of Duty Black O' 2 Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo